Música Si te vas de vacaciones a la playa, tenés que leer El mar que nos trajo de Griselda Gambaro. Es una historia que a simple vista podría ser una de esas tantas historias de inmigrantes italianos que vinieron a finales del siglo XIX a buscar una vida mejor a la Argentina. Pero Griselda Gambaro, que es una gran escritora y una dramaturga, a sus 85 años sigue haciendo de esas historias algo distinto. Y en este caso es la historia de un chico que se casa muy joven en un pueblo italiano que cuando llega a la Argentina se enamora, tiene un hijo y cuando cree que va a poder escapar de esa otra vida del pueblo, vienen los dos hermanos de su mujer, lo meten en un barco y lo llevan a Italia. A partir de ahí, bueno, es la historia de las distintas generaciones de esa familia contada de una manera muy enternecedora. Es una novela de esas novelas de llorar. Así que si te vas al mar, vas a tener presente esta analogía que hace la novela todo el tiempo del mar ese que se añora, el mar italiano y este río de la plata. Y seguramente veas ese mar que estés mirando con otros ojos. Se llama El mar que nos trajo de Grisela Gambaro y la editó Editorial Fawara.